El IBEX 35 sube a media jornada un 0,1% y defiende los 9.800 puntos. Al frente de estas subidas está Cerinox que repunta un 5%. Estas subidas se provocan después de que China y Estados Unidos vivieran un capítulo más de su guerra comercial por el acero este fin de semana. En el otro lado de la tabla nos encontramos con las caídas de un 1% por parte de Emilia y de un 1% por parte de Red Eléctrica. La compañía ha presentado sus cuentas este lunes con un beneficio que aumenta en un 5% con respecto a 2016. En el resto de bolsas europeas se destaca el signo rojo. Caen de media un 0,1% tanto el FTSE como el DAX como el CAC 40. También destaca en esta jornada el Eurogrupo decidirá quién será el sucesor de Víctor Constancio. Bien Philip Lane o bien Luis de Guindos lo conoceremos esta misma tarde. Lo que no habrá será Bolsa en Wall Street que cierra sus puertas este lunes y aparcará su ciudad clave para el próximo miércoles donde se presentarán las actas de la FED.